Que no llegue tarde a casa Porque tú vas a dormir Que no llame nunca nadie Me quede solo para ti Y criticas mis amigos Y mi manera de decir Ya no sé qué hacer Para verte feliz De no baja muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que lo que tienes Son los celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a mirar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que lo que tienes Son los celos nada más Qué rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar